Hola, hoy vamos a ver la clase 8 correspondiente al jueves 22 de abril y en esta clase vamos a trabajar los siguientes temas. Vamos a ver el tema de la estructura de la oración, vamos a ver el tema de frase nominal y ahí podemos decir que una frase nominal puede ser una parte de una oración que tiene un sustantivo como núcleo y una frase verbal es otra parte de la oración que tiene un verbo como núcleo, puede ser un verbo que sea núcleo o puede tener más de un verbo que puede ser el verbo principal y sus complementos. Entonces ahí estaríamos frente a una oración. En cambio, cuando tenemos una frase nominal sola como puede ser un título, ahí tenemos solamente la frase con un sustantivo núcleo. Analicemos esto. Communication es la frase nominal principal, hablamos de la comunicación, está formada por una sola palabra. Is es la frase verbal, ¿sí? Y a complex process es otra frase nominal, ¿sí? Pero que en este caso está después del verbo, por eso se llama que ocupa lugar de complemento. Después tenemos the world changes rapidly. The world es la frase nominal principal, la frase verbal es changes, cambia y rapidly es solamente un complemento, es un adverbio, no es otra frase nominal. O sea que las frases nominales pueden estar en distintas partes de la oración, ¿sí? O pueden estar solas. La mayoría de las oraciones en los textos académicos son complejas en el sentido de que agregan mayor información para ampliar una idea y o especificar un concepto. Eso está en las guías, como marca ahí abajo, en la página 6, esto que es la estructura de la oración. En cambio, si ahora hoy nos vamos a centrar en la estructura de la frase nominal o de la frase sustantiva, eso está en las guías en las páginas 8 y 9. Y ahí tenemos que el núcleo, palabra más importante en la frase nominal en inglés, es un sustantivo o a veces se reemplaza ese sustantivo por un pronombre. Algunas frases tienen una lectura y traducción iguales o similares a nuestra lengua. Por ejemplo, si decimos the ecosystem, es el ecosistema. A new cure, una nueva cura. En otros casos, se debe encontrar la traducción adecuada en la lengua materna agregando algunos datos más. Por ejemplo, si yo tengo la frase all men, no puedo decir todos hombres, sino que digo todos los hombres. Si yo digo language, puedo agregarle el artículo, el lenguaje o la lengua. Si digo children, puedo agregarle los niños, human beings, los seres humanos. En algunos de estos casos, se necesita agregar un artículo en castellano para que la frase quede más completa y quede más completo también el sentido. Los modificadores del sustantivo. El sustantivo puede estar precedido de modificadores. Por ejemplo, un artículo, como dijimos, podemos reponerlo. También puede haber adjetivos demostrativos. Adjetivos numerales. Por ejemplo, 20th, 100th, 3rd. Cuantificadores. Almost many, some, few. Tú, ¿sí? Y acá tenemos también las traducciones de estas frases. Esto está para ver cuáles son los numerales, son los números. Eso está en el anexo, en la página 4 o 5. Pero esto corresponde a la guía, a la página 9. Modificadores del sustantivo. También pueden ser los posesivos, ¿sí? Son muy importantes. Todo este grupo de artículos, adjetivos posesivos, numerales, demostrativos, forman lo que llamamos determinantes. O sea, si los vemos en una frase, me van a dar la pista que ahí comienza un bloque de lectura o una frase nominal. Adjetivos comunes pueden estar modificando el sustantivo. Y también puede haber otro sustantivo. En estos dos casos nos vamos a parar. Y tenemos A new cure, una nueva cura, o una cura nueva. A socializing function, una función socializadora. En estos casos podemos leer en el mismo sentido o no podemos decir una socializadora función, por ahí no queda tan bien. Hay otros casos donde sí o sí tenemos que invertir el orden. Behavior patterns, son patrones de conducta. Research center, centro de investigación. Science popularization, la popularización de la ciencia. ¿Sí? Entonces, estos, yo no podría decir conducta patrones, no tendría sentido. Yo hablo de patrones de conducta. El último es el núcleo. El último es de lo que estoy hablando. Si yo digo research centers, no hablo de la investigación, sino del centro de investigación. Si yo digo science popularization, no hablo de la ciencia, sino de la popularización. Y ahora tenemos algunos ejercicios que, bueno, que ustedes tenían que hacer. Y acá tendríamos la respuesta, ¿sí? Que es de la actividad 1. Bien. Vayamos a la frase nominal y en esto nos vamos a centrar. En la guía del estudiante de la página 10 a la 15. O sea, pasamos por la oración, vimos un pantallazo de la oración, pero después nos fuimos restringiendo a la frase nominal. Y de la frase nominal vamos a tomar un solo aspecto, que es la premodificación. Entonces, acá repetimos la premodificación. Bueno, pues cuando tenemos que leer, vamos a tener que leer de derecha a izquierda, ¿sí? Por ejemplo, the third world, lo que estoy hablando es del mundo, que es el tercer mundo, ¿sí? The students involved, ahí no, ahí serían los estudiantes involucrados. Estoy hablando de estudiantes, ahí termina, en el sustantivo. The people present, estoy hablando las personas presentes, ¿sí? A new proposal, una nueva propuesta, the peoples of the world, los pueblos del mundo. O sea, que al igual que en nuestro idioma, se puede modificar hacia la izquierda, premodificación, o hacia la derecha. Lo que está señalado en negrita son los sustantivos núcleos de lo que estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, third, si bien yo digo el tercer mundo, igual que en castellano no invierto la lectura, pero sí lo que veo es que mundo está al final de ese bloque, ¿sí? En cambio, cuando yo digo the students involved, esa está, la palabra students, las características de estudiantes serían involucrados, está después, está postmodificado. Igual que the peoples of the world, ahí está lo que yo digo de los pueblos, ¿pueblos de qué? Del mundo, está postmodificado. En cambio, a new proposal, ahí proposal, la característica de propuesta, es nueva, está antes, está premodificado. A pesar de esas similitudes, la característica en inglés es que el adjetivo sustantivo que modifica al sustantivo principal se ubica a la izquierda de este, la lectura que hacemos en esas frases deben ser siempre el sustantivo principal hacia la izquierda, o sea, de derecha a izquierda. Fíjense acá, social cohesion, cohesión social, social, economic and political problems, problemas sociales, políticos y económicos, human rights, derechos humanos, resources management, administración de los recursos, industrially developed countries, países industrialmente desarrollados, a new world order, un nuevo orden mundial, ¿sí? En el primer caso, o en todos estos casos, si yo leyera en el mismo orden en que aparece, como lo hago en castellano, diría social cohesión, no tendría sentido, social económica y políticas problemas tampoco, humanos derechos tampoco, o sea, que sí o sí en estos casos tengo que invertir el orden. Bueno, entonces, entre los casos de premodificación tenemos que, adelante de ese sustantivo, puede haber un adjetivo, como son estos ejemplos, que ahí tienen su traducción. Puede haber adjetivos terminados en ing o en ed, que puede ser que también se usen esas palabras como adjetivos, adjetivos, acá tenemos también la traducción. Puede haber dos o más adjetivos, ¿sí? No necesariamente uno, también acá tenemos la traducción. Puede haber adjetivos compuestos, o sea, que haya dos adjetivos unidos por un guión, como son estos casos. Los adjetivos, a su vez, pueden estar premodificados por adverbios, porque recuerden que los adverbios no modifican a los sustantivos, sino que a los adjetivos, a otros adverbios o a los verbos. Tomemos un ejemplo y miremoslo en detalle. Dice acá, Highly complex systems. Hablamos de los sistemas. No podría decir yo, altamente complejos sistemas, porque no tendría sentido. Pero yo sí puedo decir sistemas altamente complejos. O sea, altamente complejos es una unidad, ¿sí? Es todo, eso modifica a sistemas. Closely related species. Especies íntimamente relacionadas o estrechamente relacionadas, ¿sí? Entonces, tenemos un sustantivo que está modificado por este grupito que es el adverbio más el adjetivo. El sustantivo núcleo, estos son los casos más raros, que por ahí que nos cuesta, cuando nosotros tenemos un sustantivo núcleo, pero el premodificador es otro sustantivo. En castellano no podríamos decir así. Por ejemplo, biosfera, reservas. No tiene sentido. Nosotros tenemos que agregarle una preposición que una estos dos sustantivos. Y sería las reservas, que es el último sustantivo, de las biosferas. En los casos en que haya dos o más sustantivos seguidos, que no estén separados por comas ni por preposiciones, se toma como núcleo el último, ¿sí? Entonces, tenemos research programs, tenemos programas de investigación, quality control, control de calidad, data information, información de datos, stone age, edad de piedra, population policies, políticas de la población o políticas poblacionales. Podemos transformar el sustantivo en un adjetivo, adjetivizarlo, igual que world, world development, desarrollo mundial o del mundo, class struggle, lucha de clases, resources management, administración de los recursos. El sustantivo núcleo puede estar modificado, dijimos, por más de un sustantivo, ¿sí? Fíjense, family planning y practices. Son tres sustantivos. El último siempre es el núcleo. En todos los casos, el último es el núcleo. ¿Sí? Entonces, hablamos de las prácticas. ¿Qué prácticas? De planificación. ¿De planificación de qué? ¿Familiar o de la familia? Yo tengo world heritage list. Hablo de una lista. ¿Una lista de qué? De la herencia. ¿De qué herencia? Del mundo o mundial. Youth and employment situation. Hablo de una situación. ¿De qué situación? De desempleo. ¿De desempleo de qué? De la juventud. The world conservation union. Hablo de la unión o del gremio, ¿no? O de la unión en este caso. Sería para qué. Para la conservación del mundo. Conservación mundial. World health organization. Organización. ¿Qué organización mundial o del mundo? De la salud. Y se dice organización mundial. Y acá tenemos un ejercicio. El 2. A partir de lo leído. ¿Qué versión en español darías de las siguientes frases? Indica cuál es el núcleo de cada una. ¿Sí? Y entonces las respuestas posibles las van a tener en este documento. Recuerden que la traducción pueden agregar el artículo. ¿Sí? Y también tienen las respuestas posibles de esa ejercitación 2. Hemos visto una parte de la premodificación y la próxima semana continuaremos con el tema.